Buenas noches. Buenas noches, Selena. Buenas noches, Jessica. Buenas noches a todos. Quisiera pedirles una disculpa. No voy a poder activar la cámara este día. Estoy muy bien de salud. Entonces, por supuesto, la clase la vamos a desarrollar con normalidad, pero pedirles esa disculpa de que no voy a poder activar la cámara. No estoy muy bien, ¿verdad? De hecho, ahorita estoy, bueno, no, realmente no estoy bien. Pero vamos a desarrollar la clase con normalidad. Solamente vamos a esperar un momentito a los demás. Está bien, Liz. No hay problema. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto nuevamente. Vamos a iniciar esta nueva sesión. Muchas gracias por su contigo. Vamos a desarrollar siempre la clase con normalidad. Vamos a hablar este día sobre proteger información. Por supuesto que cuando nosotros tenemos información, pues necesitamos en alguna medida, de alguna manera. Para ser celosos con ciertos datos, tener información, ya nos vamos a dar cuenta, bueno, de hecho es como un poco lógico que hay datos que no pueden compartirse, que no pueden verse por otros usuarios, ¿verdad? O modificarse, entonces es bien necesario que sepamos sobre proteger información. Entonces Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro. Ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Si algún voluntario nos ayuda con la lectura de las advertencias. Advertencia Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Todas Sí, por favor, todas No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe de pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjeta de crédito, números de seguro social, identificación de empleados, entre otros. La protección a nivel de hojas de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Gracias, José. Bien, entonces ahí tienen ustedes las advertencias, ¿verdad? Desde la primera advertencia se le dice, no pasa como en otras ocasiones que estamos acostumbrados a los sitios web, que solo presionamos olvidar contraseña y podemos recuperarla. Ahora, aquí está sumamente claro, Microsoft no puede recuperar. Más adelante, a continuación hay diferentes opciones disponibles para proteger los datos de Excel. ¿Algún otro voluntario, aparte de José, que nos ayude con la lectura? ¿Yoli? Está bien, gracias. ¿Helena? ¿Desde donde dice nivel de archivo? Correcto. Y todo, por favor. Nivel de archivo, hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel, especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. Aquí tiene dos opciones. Cifrado de archivo. Al elegir esta opción, especifica una contraseña y bloquea el archivo de Excel. Esto evita que otros usuarios abran el archivo. Para obtener más información, vea Proteger un archivo en Excel. Establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo. Especifique una contraseña para abrir o modificar un archivo. Use esta opción si necesita dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. Para obtener más información, vea Proteger un archivo de Excel. Marcar como final. Use esta opción si quiere marcar el archivo como versión final y quiere evitar cualquier otro cambio realizado por otros usuarios. Para obtener más información, vea Agregar o quitar la protección en un documento, un libro o una presentación. Restringir el acceso. Si su organización tiene permisos para realizar la configuración con information, right, no sé. Puede aplicar cualquiera de los permisos de IRM disponibles al documento. Para obtener más información, vea Agregar o quitar la protección en un documento, un libro o una presentación. Firma digital. Puede agregar firmas digitales a un archivo de Excel. Para obtener más información, vea Agregar o quitar una figura digital en archivos de Office. La nota, por favor. Nota, para agregar una firma digital necesita un certificado válido de una entidad de certificación CA. Gracias, Elena. Pues ahí ven ustedes las diferentes opciones que se tienen disponibles para proteger los datos de Excel. Estas eran entonces a nivel de archivo. ¿Algún otro voluntario que nos ayude? Buenas noches, Francisco. Vamos a proceder con la lectura de los dos párrafos. ¿Algún otro voluntario que nos ayude con la lectura? Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Entre Pablo, vaya, le vamos a dar oportunidad a los dos. El primero lo lee Gloria y el otro lo lee Pablo. Gracias por participar. Bueno, dice, nivel de libro. Puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña. Bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Para obtener más información sobre la protección de libros, ve a proteger un libro. Gracias, Gloria. Vamos con Pablo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nivel de hoja de cálculo. Con la protección de hoja, puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo. Puede especificar que puede ser exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se ve afectado. Por ejemplo, puede que le interese que un usuario solo agregue filas y columnas, o solo ordene y use el autofiltro. Cuando se habilita la protección de hoja, puede proteger otros elementos, como celdas, rangos, fórmulas y controles de actividad X o de formulario. Para obtener más información sobre la protección de hoja de cálculo, ve a proteger una hoja de cálculo. Muy bien, gracias, Pablo. Vean entonces que tenemos nivel de archivo, nivel de libro, nivel de hoja de cálculo. Vamos a ver qué nivel de protección debería usar. Para controlar el nivel de acceso de los usuarios a un archivo Excel, use la protección a nivel de archivo. Si no quiere que nadie abra el archivo. Si quiere habilitar el acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. Para controlar cómo los usuarios deberían trabajar con las hojas de cálculo dentro de una estructura del libro. Use la protección a nivel de libro. Para controlar. En trabajar los usuarios en una hoja de cálculo individual, use la protección a nivel de hoja de cálculo. Veamos entonces estos tipos de protecciones. Les muestro entonces el archivo disponible para la práctica. Gracias. 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 ¿Cómo mover? ¿Cómo mover, agregar o eliminar hojas? Entonces, si yo quiero agregar una hoja no puedo porque está inactivo, hay una protección de archivo. Si voy a revisar, si voy a revisar, veo que está resaltada la opción de proteger libro. Impide que otros usuarios realicen cambios. Yo no tengo la contraseña de desprotección. No sé si alguno de ustedes, como en los ejemplos, se asignan contraseñas que sean como fáciles. No sé si alguno de ustedes logró escribir una contraseña y le funcionó. Bueno, el libro está protegido para que no podamos agregar más hojas. Que si hacemos clic derecho en la hoja, no podamos insertar ningún otro elemento. No podemos eliminar la hoja. No le podemos cambiar nombre. No podemos mover o copiar la hoja. ¿Verdad? Aquí nos dice proteger hoja, ¿verdad? Si quisiéramos proteger esta hoja. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Ese es el nivel de protección que tiene este archivo. Si puedo, por ejemplo, rellenar aquí la fórmula, ¿verdad? Aquí hay una fórmula que ya conocemos, que es la función concatenar, que lo que está haciendo es precisamente concatenando nombres. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos el comportamiento de la función. Entonces, yo puedo arrastrar la fórmula y sin ningún problema yo pude modificar. Si yo quisiera, por ejemplo, agregar más personas a esa base, por ejemplo, Cristina Raquel Torres Román, Cristina Torres. Perfectamente yo puedo agregar, ¿verdad? Entonces, no tenemos este tipo de restricción aún. Si voy a mostrar las columnas, voy a mostrar las filas. No tenemos esa restricción. Si yo inserto una fila, perfectamente lo puedo hacer. Si inserto una columna, no hay ningún problema. Puedo hacer esas modificaciones. Lo que no puedo modificar es la estructura, que es agregar más hojas, cambiar el nombre a la hoja, copiar la hoja. Ese es el nivel de protección que tiene el archivo. Vamos a archivo y en información veo las opciones que tenemos para proteger. Abrir siempre como solo lectura. Evite cambios accidentales. Estos niveles de protección se hacen por esos cambios accidentales, no por cambios intencionales, ¿verdad? Aunque también se lo pueden validar. O sea, aparte, cuando estamos trabajando, o sea, tenemos como el equipo de trabajo, se supone que hay ética laboral y hay concientización de que no se puede cambiar a menos que haya una autorización. Entonces, aquí nos dice evite cambios accidentales, solicitando a los lectores que participen en la edición. Si se fija, yo le activo ese tipo de protección y aquí me va agregando la protección que ese archivo va teniendo. Entonces, si yo, por ejemplo, lo cierro, le voy a dar cerrar a ese archivo. Voy a guardar los cambios. A ver, ahí se me cerró y voy a compartirles otra vez. Quizás les voy a compartir. Les voy a compartir toda la pantalla para que puedan ver. En este momento están viendo mi explorador de archivos, en donde están los archivos disponibles en la carpeta. Entonces, el archivo al que acabo de aplicarle la protección es este. Lo voy a abrir. Y me dice, me muestra este mensaje de información. El autor quiere que abra el libro y nos da el nombre del libro con exceso de solo lectura, a menos que necesite guardar sus cambios. Y pregunta, ¿desea abrirlo con exceso de solo lectura? Yo podría decirle que no. Y es como se lo salta, ¿verdad? Yo podría seguir aquí. Por ejemplo, pongo Daniel Ongualdo Guillén Lemos. Daniel Guillén. Y yo pude modificar a pesar de que decía de solo lectura. Y puedo ponerle aquí, puedo guardar y no hay ningún problema. Me guardo el cambio. Acordémonos un poquito de la teoría que decía que no es que Excel nos esté brindando una alta seguridad. Pero debemos tener como la concientización nosotros que si nos están enviando un archivo de solo lectura, pues a lo mejor o así es la indicación, que se vaya como solo lectura. Lo voy a volver a cerrar. Bueno, voy a ir a información y vea esos son los niveles de protección que tiene ahorita. Voy a cerrarlo otra vez. Voy a abrirlo nuevamente ese, ese archivo. Y la misma pregunta le voy a presionar ahora que sí. Entonces vea que aquí en la barra de título dice que este archivo aquí dice solo lectura. O sea que si yo quiero hacer modificaciones, si puedo hacerlas, si puedo hacer modificaciones. Daniel los guardo. Puedo hacer modificaciones, pero cuando lo guardemos no podemos guardar este archivo de solo lectura con el mismo nombre. Podemos guardar sus cambios, pero guardándolo con un nuevo nombre o en una ubicación distinta. Entonces cuando tenemos este tipo de protección de solo lectura, pues ahí o le cambiamos nombre, ¿verdad? Le cambiamos la ruta, pero un archivo de solo lectura entonces no puede tener el mismo. Aquí me le ha agregado automáticamente este nombre, copia de seguridad en los libros. Entonces lo vamos a guardar desde ahí ya no es un archivo de solo lectura. Como estamos hablando de archivos compartidos, puede ser que en algún momento se nos regrese el archivo. Si somos nosotros quienes hemos compartido y el archivo de pronto trae un nuevo nombre, algo pasó, ¿verdad? Alguien modificó. Porque si lo compartimos como solo lectura, sabemos de que solo para leer, ¿verdad? No para modificar. Pero si nos regresa con otro nombre es porque quizás alguna modificación se hizo. Ese es un tipo de protección. El otro dice cifrar con contraseña. ¿Qué sucede si yo aquí, por ejemplo, cifrar el contenido de ese archivo con una contraseña? Prestele atención a esta precaución. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarlo. Excel se lo está diciendo clarísimo. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documento correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, Excel no es tan exigente como cuando a veces nos encontramos con otros sitios en que nos dice que la contraseña tiene que tener ocho caracteres como mínimo, que debe de llevar mayúsculas y minúsculas, números, caracteres especiales. Excel no nos exige tanto. Pero aquí dice en esta precaución que si la pierde o la olvida, no podrá recuperarla. Sin embargo, alguien con mucho más conocimiento que nosotros, alguien puede decir, ah, yo se la puedo descifrar con una macro, con un código Visual Basic, se la podemos descifrar. Entonces, por eso Excel mismo nos dice. No nos está brindando una alta seguridad, una alta protección. Sí sabemos que lo podemos hacer, pero alguien nos puede descifrar la contraseña. Pero eso ya es más que todo. En la misma teoría incluso se pudo leer que lo piensa dos veces cuando va a compartir datos. ¿Verdad? Si de verdad se necesitan compartir, téngalo en cuenta. Entonces, aquí asignamos una contraseña. Aquí asignamos contraseñas que sean súper predecible, ¿Verdad? Cuando usted asigne sus contraseñas, igual que sea fácil de recordar, pero no algo tan difícil que ni nosotros mismos nos acordemos que le pusimos, porque ahí ya estamos en riesgos. Entonces, asignó una contraseña. Repetir contraseñas. Y allí se ha agregado otro nivel de protección. Se ha agregado otro nivel de protección. Que se requiere una contraseña. Lo que ya tiene, ¿Verdad? Entonces, voy a proceder nuevamente a cerrar el archivo. Lo voy a guardar. Voy a abrirlo nuevamente. Archivo este, el que estamos trabajando, copia de seguridad. Y me pide la contraseña. Entonces, cuando le aplicamos cifrar contraseña. Es porque no se puede ni abrir. A menos que se le escriba la contraseña. Entonces, allí, pues, nos envía este mensaje. Lo mismo, ¿Verdad? Que si deseamos abrirlo de solo lectura. Podemos decirle que no. Observe usted que no está seguro, ¿Verdad? Cualquiera puede darle que no y ya. Eso sí. Se esperaba no modificación, no edición. Más se va a poder hacer, ¿Verdad? Por ejemplo. Aquí, sin ningún problema, podemos hacer la modificación. En archivo nuevamente información. Tenemos proteger hoja actual. Controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Yo aquí puedo, aquí puedo asignar una contraseña para desproteger. Aquí están activos. Estas acciones dicen proteger hoja y contenido de la celda bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que se puedan seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas. Que se queden activos en el formato de celda. Lo que está activo. Se puede hacer, ¿Verdad? Yo le asigno una contraseña a la hoja. Volver a escribir contraseña. Ahí está protegida. Si voy a la pestaña revisar. También puedo observar que aquí dice desproteger. Eso indica que está protegida. Entonces podemos, digamos que quiero, vean. Si se fijaron, ya lo vamos a volver a ver. Pero se fijaron que en la, en las opciones decía que sí podemos cambiar el tipo de letra. Podemos cambiar el tamaño. Pero si yo quisiera asignar un vínculo, clic derecho. No me lo activa porque no se lo dejamos con permisos. Aquí hay varias opciones inactivas que no dimos esos permisos cuando estuvimos protegiendo la hoja. Si yo quiero un vínculo, yo tengo que desproteger. Revisar, desproteger hoja. Escribo la contraseña. Y si quiero un vínculo, ya se activa la acción. En archivo nuevamente información. Proteger estructura que es precisamente lo que tiene ahorita el libro. De que no se puede agregar hojas. No se puede copiar la hoja. No se puede cambiar el nombre de hoja. Restringir el acceso. Esto es, por ejemplo, estas dos están asociadas. Leímos en la parte teórica que estas dos opciones de asegurar una firma o agregar una firma digital. Solamente es para instituciones que Microsoft autoriza como casas acreditadoras o que puedan hacer una certificación. Entonces nosotros no podemos utilizar estas dos opciones a menos que la institución esté autorizada por Microsoft para restringir este tipo de acceso y agregar una firma digital. Esta opción de informe a los lectores que el documento es final es cuando ya estamos seguros, por ejemplo, que el archivo ya no va a ser modificado. Ya esa es la versión final y la podemos marcar como final. Y dice, este libro se marcará como final antes de guardarse. Nos envía este mensaje de información. Dice que este documento se marcó como final como para que la otra persona al que le hemos compartido el archivo o no necesariamente quizás compartir archivo. En algunos casos se da que el mismo equipo es compartido. La misma computadora la utilizan varias personas. Así nos toca a veces en el trabajo. Entonces estamos informando que cuando un documento se marca como final. La propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición y las marcas de corrección. Puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el icono marcar como final aparece en la barra de estado. Voy a presionar aceptar. Aquí está. Este es el icono de marcado como final. Se habilita una barra amarilla en la que igual nos informa que un autor marcó este libro como final para evitar la edición. La advertencia nos la envía. Sin embargo, nos da la opción de editar de todos modos. Entonces ahí igual podemos seguir editando, ¿verdad? Es que aquí me confundí, pero vea que yo puedo seguir editando pese a que se nos había informado que ya la edición ya lo habíamos marcado como final. Esas son las opciones que tenemos en información. Y aquí se van agregando las protecciones o tipos de protecciones que va teniendo. Cuando. Cuando. A ver, voy a llevarme esta información. Para otro libro, porque quiero que que este que sea un libro normal, porque si que no tenga protecciones, digamos. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Me voy a llevar a uno nuevo. Y voy a pegar. Aquí solo doy formato auto ajustar ancho de columna. Y aquí en este libro ya podemos agregar hojas. Ya podemos cambiar el nombre. Ya están las opciones disponibles. Porque me lo he traído para un archivo normal. Y si voy a archivo información, me doy cuenta que no tiene ningún tipo de protección. Entonces, cuando yo guardo este archivo, si yo lo guardo ahorita. Aquí en más opciones puedo ir para ir a buscar pues la o en guardar como. ¿Verdad? Cuando vamos a guardar como le ponemos un nombre, por ejemplo. Podemos ponerle base de datos o datos generales. Aquí, cuando me vengo a examinar porque no quisiera que se guarde en esta ruta. Sino que voy a ir a buscar, por ejemplo, pudo haber sido documentos. ¿Verdad? Voy a ponerme acá en esta carpeta. Datos generales. Aquí, cuando estoy en esta, en este cuadro de diálogo de guardar como. Aparece aquí esta opción de herramientas. Y en herramientas, opciones generales. Puedo tener también la opción de asignar una contraseña de apertura y una de escritura. Dice acá, se recomienda guardar como de solo lectura. Ya vimos el comportamiento que tiene si activamos solo lectura. Entonces, aquí ustedes pueden elegir o las dos o solo una. Tanto de apertura como de escritura. Porque ustedes pueden asignar una contraseña de apertura. Pero no de escritura. Entonces, alguien puede abrirlo con una contraseña y modificar. O con contraseña de escritura. Si le ponemos las dos contraseñas. Aceptar. Vuelve a escribir la contraseña para proceder. Y volvemos a escribirla porque esta es la contraseña de escritura. La anterior fue de apertura. Entonces, podemos asignar las dos. Presiono guardar. Pareciera que no ha pasado nada. Pero voy a archivo. Cerrar. Aquí me deja abierto el que ya teníamos. Pero voy a archivo y lo abro nuevamente. Le habíamos puesto datos generales. Me está pidiendo la contraseña para abrir el archivo. Y me está pidiendo la contraseña para editar el archivo. Ahora ya se abrió. Y aquí, pues, ya podemos hacer modificaciones. Luego, podemos hacer también que yo puedo seleccionar toda la hoja. A ver, voy a ir a revisar. Pestaña revisar. Y tenemos la categoría de proteger. Proteger hoja. Proteger libro. Permitir editar ranos. Proteger hoja. Yo asigno una contraseña y permito a los usuarios qué van a ser los usuarios. Pueden seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas. Pero no se le permite hacer lo demás. Si se les activa esa. Si se activamos las casillas. Pues los usuarios podrán hacer lo que se le permita activando. Pero digamos que yo solo voy a asignar una contraseña y no voy a cambiar nada más. Aceptar. Vuelve a escribir la contraseña. Y deseo, por ejemplo, agregar otro participante. Elena Marisol Peralta Amado. Ya lo muero. Porque he protegido la hoja. La celda o el gráfico que intentan cambiar están en una hoja protegida. Entonces yo no puedo hacer ningún cambio. Si me vengo a inicio y quiero cambiar el formato, tampoco puedo. No puedo cambiar el tipo de letra. No puedo cambiar el tamaño. No puedo hacer nada de formato de alineación. Todas las acciones están inactivas. Porque esa fue la indicación cuando se protegió la hoja. Entonces en revisar yo digo desproteger hoja. Y pues si quiero ahora agregar, ya voy a poder, Elena Peralta. Si selecciono toda la hoja ubicándome antes de las letras y antes de los números. Haciendo clic en ese triángulo, selecciono toda la hoja. Clic derecho. Aquí dice formato de celda. Y está la pestaña proteger. De manera predeterminada las celdas están bloqueadas. Por eso es que para que esto funcione tenemos que irnos a proteger hoja. Y por eso es que no se pudo editar porque estaba protegido. Pero digamos que yo le voy a quitar. Voy a desactivar la casilla de bloqueado y voy a presionar aceptado. Si vengo a proteger hoja y escribo, le asigno una contraseña y digamos nada más. No le cambio nada más. Ustedes tienen que ir como leyendo qué es lo que quieren permitir que los usuarios hagan. Vuelvo a escribir la contraseña. ¿Y qué ha sucedido? Muy probablemente yo pueda seguir editando. Francisco Alejandro Hernández Herrera. Yo pude seguir editando. Aquí se me perdió la. Esto era una tabla. Bueno, sigue siendo tabla, pero no me, no me lo tomó como tabla lo demás. Es una hoja protegida, pero recuerden que también con control uno podemos ir al formato de celdas. Bueno, de hecho, ya ni eso me permite porque la hoja está protegida. No puedo ir a formato de celdas a ninguna de estas acciones que están inhabilitadas porque la hoja está protegida. Y ahí, pues ya sabemos que nos va a poder, nos va a permitir hacer los cambios. Se llama. Francisco Alejandro Hernández Herrera. Bueno, aquí es que aquí tengo que poner los dos nombres. Y si yo quisiera, puedo seguir arrastrando. ¿Qué pasó aquí? Esta tabla ha insertado filas en la hoja de cálculo. Es posible que esto provoque un desplazamiento hacia abajo de la. Ah, ok. Voy a presionar control cero. Aunque me va a pasar lo mismo. No me lo está tomando, pero si yo quisiera, vamos a ver. El punto es que yo ahorita estoy modificando y no tengo ninguna restricción. Modifico aquí. No hay problema. Ya vimos que puedo modificar acá. Puedo insertar filas y no hay ningún problema. Ya nos dimos cuenta que cuando la protejo. No pude ir ni tan siquiera a formato de celdas porque no estaba activa. Entonces, digamos que voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar solo el rango que me interesa. Aceptar. Clic derecho. Formato de celdas. En proteger, voy a bloquear ese rango. Aceptar. Ahí no ha pasado nada. Eso no, no pasa nada una vez yo no le dé proteger hoja. Voy a darle proteger hoja. Y vamos a agregar a otro participante. Dice Gerson Iván Ponce Hernández. Gerson, no puedo porque acabo de proteger. ¿Puedo modificar aquí? Aquí sí puedo modificar porque yo lo que seleccioné fue este rango. Aquí es donde no podemos modificar. Pero acá sí. Aquí se pueden hacer modificaciones. Menos en nuestro rango o en nuestra tabla. Entonces, para eso ya sabemos que hay que desproteger. Ya, pues perfectamente ya tenemos permiso de trabajar en ese rango que estaba bloqueado. También aquí hay una fórmula. Pero de pronto queremos que alguien modifique. Ahorita no se puede modificar porque si yo le doy proteger. Si yo me voy a una celda de acá. Presiono control 1. Aquí no está bloqueada la celda. Pero si yo me ubico dentro de la tabla control 1. Allí sí está bloqueado. Entonces, por eso es que solo se bloqueó lo que seleccionamos. Y luego que le dimos proteger. Entonces, ahorita no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que podríamos hacer con las celdas que tienen fórmulas. Es que seleccionamos la fórmula como para que no nos la cambien. Nos vamos a decirle que también la oculte. Que aparte de bloquearla. Que no se puede evitar. Que también oculte la fórmula para que ni tan siquiera se vea. En la barra de fórmulas. Entonces, cuando protejo la hoja. ¿Puedo editar? Sí. ¿Puedo editar aquí? No puedo. Me ubico en esta celda. Que sé. Como propietaria del archivo. Sé que aquí hay una fórmula. Pero no se ve. En la barra de fórmulas. Porque pusimos la propiedad oculta. Pero de pronto. Quisiéramos nosotros que algunos usuarios autorizados. puedan editar. En este rango. Esto que no se toque. Pero esto sí. Que se pueda editar. Voy a desproteger. Y me activa. Permitir editar rangos. Entonces, esto lo que permite. Es configurar la protección. Por contraseña. En rangos. Y elegir los usuarios. Que pueden modificar esos rangos. Entonces, cuando. Presiono allí. Le puedo dar en nuevo. Le doy un nombre a ese rango. Por ejemplo. Puede ser generales. Y este es el rango. De B4 a D14. Asigno una contraseña del rango. Y aquí, por ejemplo. Puede ir a permiso. No, no. Esa era la. Esa era. La protección la vamos a hacer siempre acá. ¿Qué sucede entonces? Si presiono aceptar. Vuelva a escribir la contraseña. Hoja protegida. Y ya tenemos un rango. Y si, por ejemplo. Aquí le decimos. Proteger hoja. Le asignamos contraseña. Y igual, ¿verdad? Aquí ustedes eligen. ¿Qué quieren permitir? Vuelvo a escribir la contraseña. Hoja protegida. Aquí podemos. Acá. No vemos la fórmula. Y no podemos editar. Quiero poner el otro nombre de Gerson. Iván. Me pide una contraseña. La celda que intenta modificar. Está protegida por contraseña. Escriba la contraseña. Entonces yo le quiero poner el otro nombre. Quiero ponerle Iván. Entonces allí. Hemos permitido que se pueda editar aquí. Pero mediante la. Los permisos de rango. Aquí definitivamente no se puede. Y ni tan siquiera vemos la fórmula. Entonces ahí están los tipos de protección. Quiero, por ejemplo, ponerle el apellido. Conce Hernández. Como ya lo habíamos desprotegido el rango. ¿Verdad? Entonces. Allí esto no se va a cambiar. Entonces así es como funciona. Yo puedo aquí desproteger. Y aquí es como que la. La hoja esté completamente permisible. ¿Verdad? Entonces. Podemos proteger hoja. Podemos proteger libro. Podemos permitir editar rangos. Y en información. Podemos darnos cuenta. De que. Hay un tipo de protección. Que para este libro. Se requiere una contraseña. Para abrir. Este libro. Hemos visto entonces el comportamiento. De abrir como solo lectura. Cifrar con contraseña. Proteger hoja actual. Estructura. Estos dos. Que solamente Microsoft. Autoriza instituciones. Acreditadoras. O que certifican. Marcar como final. ¿Verdad? Y hemos visto entonces. Los niveles de protección. No sé si tienen ustedes. Alguna. Propuesta. De cómo aplicarían ustedes. El nivel de protección. A sus hojas. A sus libros. Estamos. Claros. El funcionamiento. De la protección. Si alguien. Nos pudiera compartir. Algún otro tipo. De protección. Que cree. Que puede ser útil. O sea. De hecho. Es. Sumamente útil. Verdad. Para el ejemplo. Lo que acabamos de hacer. Digamos que. A ver. Voy a volver a seleccionar. Y voy a dejar. En formato. De celdas. De manera. Predeterminada. Bueno. Cuando aparecen así. Con este menos. Es porque hay algunas celdas. Bloqueadas. Y otras no. ¿Verdad? Entonces. Automáticamente. Estos son los valores. Por defecto. Por defecto. Aparecen bloqueadas. Y ahora. Ya podemos ver la fórmula. Porque le quite. La. La opción de oculto. ¿Verdad? Digamos que. A ver. Hice. Le quite. Lo bloqueado. A todo. Se lo quite. A todo. Pero. Digamos que. Ahora. Solo voy a hacer. Esta selección. Click. Derecho. Formato. De celdas. Y le voy a quitar. A esa selección. Lo bloqueado. Voy a proteger. Como al revés. Verdad. Lo que dijimos. Hace un momento. Entonces. Con esa protección. Es que. Aquí. Veamos. Elena. Peralta. Era. Amador. Elena. Marisol. Peralta. Amador. Elena. Marisol. Vea que aquí. Lo que hice. Al revés. Elena. Marisol. Amador. No. No puedo. Ni siquiera. Me voy. A ir. Aquí. Inicio. Formato. No. Puedo. Autoajustar. Porque. Ese es un nivel de protección que tiene. No. Aquí. Le pongo. Ver. Alta. Estoy modificando. El cuadro nada más. Pero aquí afuera no se puede hacer nada. Lo hice al revés. Aquí afuera no hay modificación. Aquí adentro sí. Aquí adentro sí se puede modificar. ¿Puedo insertar filas? No puedo. ¿Puedo insertar columnas? Digamos. No puedo. ¿Sí puedo nombrar la hoja? Sí puedo. Porque no le he cambiado la estructura. No le he dado un proteger libro. Aquí en revisar no le he dado un proteger libro que por supuesto ya saben ustedes si le doy proteger libro. Mire que aquí solo dice estructura. Esto no lo deja inactivo porque en versiones anteriores se podía hacer esto, pero recuerde que Excel a veces conserva algunas funciones que ni Excel mismo ejecuta en las versiones recientes, pero que todavía las deja. En versiones anteriores venía activa. Esta. Pero ahora solo viene estructura. Aquí estoy en proteger libro. O sea, proteger libro. Y aquí pues no podemos hacer modificación. Y aquí igual. Seguimos con. Ver aquí. Ni siquiera ya no puedo. Esto ya lo habíamos visto en el archivo que ya venía disponible. Que no se pueden agregar hojas porque está protegida la estructura de libro. O sea, si yo les protejo. Pues aquí ya puedo agregar otra hoja. Puedo mover estas hojas, cosa que no se puede si está protegido o cambiar nombre. Puedo mover o copiar. Mover al final, crear una copia. Porque ya están los permisos. Muy bien. Muy bien. Así es como ustedes pueden proteger su información total o parcial. Si no tenemos ya más participaciones, podemos llegar hasta acá. Agradecerle mucho su presencia, su participación, su asistencia, su atención. Y pues, si no tenemos más, podemos finalizar. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias igualmente. Y nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.